Hola gente que tal como están aquí Sayaka Hanai Kotaro con un especial de navidad Y la verdad que bueno quería mostrarles este lindo hack de Super Mario World Christmas Edition Y la verdad que bueno por qué no mostrar un poco de hacks de Super Mario World en este lindo canal Así es a pesar que estamos con unas series pendientes espero retomarlos pronto Así que espero que yo les deseo muy feliz navidad para todos Igual les quiero mandarles a los saludos así es Así que vamos a comenzar para Otmar González, Who's the Plays, Avilon Plays, Cristian Gameplays, Alejandro Fuentes, Gabriel Cake, Rubén Rodríguez, Santu Gamer, Santiago Roca, Javier Naitor, Javier Carvache, Jandy Vargas, Temi Secreto, Campus G48, Varechino, Enrique, Psa-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t- para sin estilo juega también para mí mí a un sergio vázquez también para aquí la cura ve también para adran trujillo así mi también para gerardo llano riveros así ya lo dije pero no para claudia rivera también que me falta aquí la cura ve metan hay y al más importante de todos para hacer nuestro querido jeep y fai que le deseamos una feliz navidad así que bueno vamos a comenzar para mostrarles este lindo hack sé que se me va a complicar por por los botones del android no sé que va a ser difícil vamos a ver qué tal como es welcome to christmas pero algo malo ha pasado con la princesa hoy creo que mi traducción está muy mala sí ok ya a ver de qué trata hoy la canción cita ya ya empezamos pero en serio es no 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 hielo. No, no hay nada. Uy, puse de bonito el árbol. Bien. Ah, bueno. ¡No! No, me quiero hacer save, pero igual. Ah, cierto. Bueno, sé que aquí sale una cosa del save stay y cuando le doy en manual es porque ahí se hace en el save. Así de facilito. Así es. Este emulador de Android está muy bueno. Es recomendable que si lo quieren tener está en la tienda de la Play Store. A los que quieran jugar en Android. Sé que no sé si jugar en Android, pero sí, como una recomendación. o alineamos con la Goldenén Cals. Claro. Eee. Aquí no me gusta. Ya. Eso. Oh, buena Dice de Bitcoin Air Dragon Coins No sé ¿Esta manera? Nada Bien, bien, bien ¡Cuidado que escudo! Uff, a la verdad Voy a tener que guardar aquí mejor ¡Ah, no! Uy, ya estaba justo al final Se que está complicado Se que está complicado Ya Y ya se Uh, Frozen Crystal Cave Uy, esto se va a complicar No, pero tenía que morir Tenía que morir Cuidado Esto me recuerda a un nivel Pero Uff Uh, no, no, esto es complicado Esto es complicado ¡No! Cuidado Eso Eso Si me gusta Uy, uy Casi Uff Uff Por poco muero Vamos a hacer No, no en el Uf Ya jendé Ya jendé Uy Pucha, pero ¿por qué se cae? Lo voy a cargar, por favor Mira, aquí estaba Pokis Ay, ¿alcanzo o no? Sí Ya Pero pucha, ¿por qué moro con esa cosa? De nuevo Esta cosa es complicada, chuta Hubiera conectado un mando aquí a mi celular Pero... Ya, 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 ya Ya, listo, ya Al fin lo hice, ya Al fin Bien No, lo perdí Cuidado Tiene mucho ojo aquí Eso Va a guardar acá A ver Pucha, no me deja Ya Uy Bien No ¿Qué hice? Eso Ya, ya, ya Ya Aquí lo guardo Pero No Ya está, está, está Cuidado, cuidado Cuidado Uy, es que el hielo me molesta El hielo que me molesta Uy Bien, bien, bien Cuidado Cuidado Bien A ver No Chuta Voy a tener que guardar acá Ya, ya No Vamos Vamos Al fin Hoy está complicado Ya, sinceramente Yo digo Oye, estos niveles son muy jodidos A ver Oh, sí Es cierto Ay, qué tientita nueva Ah, ya, ya A guardar aquí Oh, estos son de mí Super Mario ¿Estos son de la Wii? Sí Sí ¿Estos son de la Wii? No No Me estáis bromeando Que cae de morir Esperate, esperate, esperate Esperate Va, no Muere Qué estafa Ya Fin Ah, qué honguito, honguito, honguito Eso, honguito para mí Eso Vamos, dale, dale, dale Saca, saca, saca Saca, saca Moneda Pero moneda Uy Arriba puede ser peligrosito Bien Uy Buena, buena, buena Nada, nada Mal Uy En serio Uy Uy Eso es peligroso Ay Chuta Uy Qué tientita El teléfono Uy Bien Eso Aguanta No Aguanté bien Aguanté bien Aguanté bien Ya Pero Vamos Uy Buena, buena, buena Hace todo Cerquita Bien Ya, ya, ya Voy a guardar aquí Por si acaso Porque No voy a imaginar Lo que va a pasar No 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 Jajajajaja Ya Creo que voy a tener que hacer lo siguiente A ver Voy a decir que yo manejarlo A mí no me interesa Jajaja 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 Ahora sí Jajaja Tiene que hablar Uno de los vendedores De ahí afuera Jajaja A mí que me importa Jajaja 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 No pucha Hombre Me concentro Jajaja Jajaja De nada 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 ¡Ay! Ahí está Ahí, ahí Eso Ahí, ahí Ahí Perfecto Ahí Vamos Vamos a guardar aquí Uy Uy Ay Cuidado Cuidado Se me cabe el tiempo 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 Ya ya voy 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 Ya Ya vamos Titi 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 Eso vamos Uy Se viene el nuevo nivel Uy Que bonito Si te olvidas Uy que bonito La navidad loco Que es eso Que es eso Miren el bus Es el bus El bus en dos patas No No Tiene que matarlo No Tiene que matarlo Agradezco a mi celular que estoy grabando Titi 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 Al fin Ya No Tiene que pasar Titi 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 Uy, casi Esperate, esperate, esperate Ya, voy a guardar acá también Esta es la parte donde muero Eso Ya, guardo aquí, guardo aquí Eso, vamos Ah, en serio A ver, para, a ver, para ¿Qué pasa si... Ah, no, 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 no No ha pasado nada Oh, buena, buena No Tiene que abrir A ver, espera, 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 espera Al fin Cuidado, ¿qué te va a hacer eso? No ¿Qué hice? Ay, no Espérate, espérate, espérate Pero tenía que hacer por culpa el bus Ya, ahora sí Ya, aquí, 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 aquí Ay, no De nuevo, de nuevo Agradezcan que aquí no hace gracia Ahora sí Cuidado Eso Eso Ah No, es arriba Pucha ¡Qué troll! Es arriba Pero pucha La salta Mira, era ahí mismo ¿Cómo no lo vi? Escucha que soy tan ciega Ya, lista Al fin un guillazo Lo completa más Oh, si viene lo peor Si viene lo peor Ya, ya, ya Voy a guardar aquí ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Danger, esta floresta es tan fría Pero todo se fría Inmediatamente ¿Qué significa? Ah, ya Ya, ya, ya Yo pensé que tenía que caer Pero me equivoqué Ya, ya Uy, uy, que se ve bonito No No había nada Bien, bien, bien Vamos A un pecado Miren Gus Pucha Tiene que partir de cero Ya, ya, ya Uy, casi, casi Hay que empezar a guardar Hay que empezar a guardar No 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 Pues es que soy burra Ay Ya, ya, ya Y ya Voy a guardar acá Mejor ya Acá, 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 acá Acá, acá, acá Acá, acá, acá Acá, acá, acá Cuidado Uy Que lento Se puso el fuego Ya Aquí vamos a guardar Sip portfolio Do Sí Tampoco Ah Y Tampoco Tampoco Se puso Tampoco ah entonces es acá abajo hay por qué y por qué acá arriba había un secreto mira había un secreto mira un switch vamos 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 dame eso bien creo que ahora sí disculpen que se me había llenado el celular así que tuve un pequeño fail sí pero ahora sí ya ya pero pero ahora sí ya lo arreglé sí ahora sí ya vamos a continuar donde nos quedamos no un nivel de fantasma porque me hacen esto nivel de fantasmas porque hoy estos niveles de fantasmas los odio pero salta todo de nuevo a ver voy a tener que ser un cv-state voy a tener que ser un cv-state si tengo que hacer un cv-state ya donde está manual y ya ahora sí nos quedamos ah ya no puedo subir cuidado ya ahora sí ya guarda aquí guarda 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 no en serio no la llave necesito llave ya ya sé lo que pasa aquí ya sé lo que pasa aquí pero es que no sé dónde está la llave ay así ya a ver guarda aquí perfecto perfecto entonces aquí Ya, a ver Guardo, guardo, tengo que guardar aquí Ya veo No, no Ya entendí Me la tengo que llevar para acá Cuidado Cuidado Ya, a ver Me lo imaginaba Pero por ahí Pero tenía que hacer Ya entra Al fin Ya, ahora sí Ya La pasamos Y ahora sí ya se viene el castillo Vámonos Se viene, se viene, se viene Se viene, se viene Cuidado No, pucha No, no, lo vi previsto Maldita sea, pucha, a ver, de nuevo Ya, todo de nuevo, todo de nuevo A ver Cuidado Ahora sí Salta Ya, eso Ya, guarda acá Ah, me congeló Pero Pero Ya, 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 ya entendí Ya, ya tiene que cuidar de esa cosa No A ver Práctica 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 aquí No Pero No quiero perder al Mario grande Lo necesito grande Práctica Pero Pero Salta Pucha No quiere ni saltar Ya Aquí Guarda Eso Oh Oh Bien Eso No Perdí la vida Ya Ya Guarda acá Pero Guárdame No Estoy diciendo Pero Oye Que el botón no me hace caso Guarda acá Mejor Guarda acá Guarda acá Guarda acá Pucha No De nuevo Ya Pero No Te creo Ay No Ya Ya Guarda 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 Perfecto Bien ¿Qué? ¿Qué? No lo entendiste jefe, no lo entendí No, espérate, espérate, espérate A ver, para Me lo puxa Ya Vamos Oh, ese pingüino Ataca el filo No se lo que dijo, pero no importa Pero bueno Hemos acabado Amor Así que Aquilazaya Les deseo feliz navidad Muchas gracias Y se me cuidan Besitos Para todos Chao Mis besitos Para todos Mis niquitos Y niquitas Bellas Bellas Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.